El servicio de Farney, gánese dinero en efectivo todo el mes. ¿Se siente con suerte? Estamos regalando miles en efectivo los fines de semana de marzo. También ahorren carros nuevos y usados. Así trabaja, solo venga, escoge el carro de sus sueños y haga una prueba de manejo. Cuando regrese, usted y su vendedor compartirán todos los billetes que puedan agarrar adentro de nuestra máquina de dinero. Regalaremos 500 dólares este sábado y domingo y los otros fines de semana en marzo. Compre el carro de sus sueños, gane dinero y salga feliz durante la venta de San Patricio del Farney Automotive Group. Maneje un poco, ahorre mucho.